Vamos a hacer la revisión del transmisor y receptor bluetooth de audio, el TX16 Vamos a ver lo que contiene la caja Tiene el transmisor Tiene un cable de carga USB Un cable de 3.5 que es el de audífonos Tiene sus instructivos y tiene un cable óptico Este es el tamaño del transmisor, es un número de 5 pesos El transmisor si lo presionamos, ahí ya enciende Esto quiere decir que es de baterías Se puede recargar o se puede mantener conectado Y aquí tenemos las opciones para el modo óptico o el modo auxiliar Vamos a dejar en este momento el modo auxiliar que es para utilizar el cable de audífonos Y aquí como transmisor o como receptor Lo vamos a poner como receptor O sea que va a recibir el audio en bluetooth Y lo va a transmitir a través del cable auxiliar Aquí va el cable auxiliar La entrada y salida del cable óptico Y su cable de alimentación Vamos a utilizar el transmisor con esta grabadora En modo auxiliar Y en modo receptor Lo que vamos a hacer es presionarlo Ahí está en modo este Vemos dos luces Esos que está buscando con qué dispositivo emparejarse Vamos a utilizar este dispositivo Si Aquí está Vinculando con TX16 Aceptar Listo, ya está vinculado Y ahora Ahora que está vinculado Lo que vamos a hacer simplemente es Darle música Listo, ya está vinculado Listo, ya está vinculado Listo, con eso tenemos nuestra grabadora como si tuviera un dispositivo Bluetooth de ella. Claro que es un dispositivo Bluetooth externo. Esta es la primera forma de usarlo, vamos a ver cuál sería la manera de utilizarlo como transmisor. Ahora lo vamos a conectar como transmisor de audio de la televisión. La televisión nos va a mandar la señal de audio aquí y de aquí la vamos a mandar por Bluetooth hacia nuestros audífonos. Primero vamos a conectar la televisión, tenemos que quitar el protector que trae aquí. Lo vamos a poner en la salida digital. Solo hay una forma de ponerse, no se puede poner de ninguna otra manera. Listo, ahí entró. Del otro extremo lo vamos a conectar en nuestro transmisor Bluetooth en la que dice IN. De acuerdo, hay que ver cómo va. Listo, ahí está puesto. Ahora, el cable de alimentación. Vamos a conectar. Y lo vamos a analizar del mismo USB de la televisión. De acuerdo, aquí se va a estar alimentando constantemente porque como ya se va a quedar fijo, no lo voy a utilizar con baterías. Lo voy a dejar fijo en esta parte de aquí. Ok, la siguiente parte, una vez que ya está conectado, sería entrar al menú de nuestra televisión. Y en sonido, nos vamos a ajustes de altavoz. Bueno, ya dependiendo de la tele de cada quien. Y ahí cambiamos por salida de audio, para que sea por audio óptico. Ok, lo vamos a aceptar. Y vemos que ya no se escucha la televisión porque ahora el audio lo está mandando aquí. Ok, ahora lo que hacemos, aquí tenemos dos audífonos Bluetooth. Y lo que vamos a hacer es enlazar ambos audífonos. Vamos a encender el equipo. Ok, y vemos que está empezando a parpadear una luz. Eso quiere decir que está buscando con quien enlazarse. Vamos a igual encender nuestro audífono. Lo dejo presionado hasta que entre en modo búsqueda. Ahí está, modo búsqueda. ¿Ya se conectó? Así de rápido. Ahora voy a tener el segundo audífono. Igual voy a hacer lo mismo, dejarlo presionado para que se meta a modo de búsqueda. Ok, ahí está en modo de búsqueda me parece. Sí, ahí está en modo de búsqueda. Voy a presionar una vez más aquí. Vamos a ver cómo están buscando. Listo. Ahí están enlazados. Están dos LEDs encendidos, que quiere decir que hay dos dispositivos enlazados. Ok, hice la prueba con los audífonos y resulta que aunque los dos estaban enlazados, ninguno se escuchaba. Ok, aunque aquí ya lo tenía yo como transmisor, me faltó decirle que su entrada no va a ser la auxiliar, sino la óptica. Vamos a pasar la óptica. Listo. Listo. Tenemos sonido. Funciona con esos formatos. Así que es importante que lo pongas en PCM porque si no, no va a transmitir. Bueno, y ahora sí estamos listos para ver nuestra película. El motivo de este equipo o por qué decidí comprarlo fue porque la televisión en la recámara acostumbró verla a altas horas de la noche y además esta es la cuna de la bendición. Duerme en la recámara y si pongo películas de terror o de mucha acción, se despierta o llora, entonces pues así podemos ver la película sin distracción. También cabe aclarar que la transmisión está muy bien, es decir, que no hay retraso de la señal de audio con lo que estamos viendo en la televisión. Eso es sumamente importante si el audio se retrasa un poquito, o se adelanta un poquito, con eso es suficiente para no disfrutar la película. Pero realmente es un equipo muy bueno, funciona muy bien, incluso con estos audífonos que son marca Tempo. Costaron creo que 300 pesos me parece. Y ahora con los Skullcandy pues definitivamente es otra calidad de sonido. Bueno, se los recomiendo, si es recomendable, el equipo me costó 750 pesos en Mercado Libre, ya con envío incluido. Y pues eso es todo. Con esto terminamos el review y los dejo porque nos vamos a comer un rico pozole. Y pues eso es todo.